Aplausos 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 que se acaba en esta fea. Es la que la pasión es la que mis penas hiciera, es la que mis penas hiciera en el mar de la pasión. Es la que mis penas hiciera, en el mar de la pasión, en el mar de la pasión es la que mi penas hiciera. Sufri sounds de amor así me podras quisiera. Cantar en la pasión sin parar y su no fuera. Qué beginnen con gente pero que todo igualitas, Yo te pregunto, ¿para qué me distes mira? ¿Para qué me distes mira? ¿Para qué me distes mira? ¡Bravo! ¿Para qué me distes mira? 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 No sé un día en un lado, no me parece que ando fuerte No me haces nada en mi lado, que el vivir espero no verte No me haces nada en mi lado, que el vivir espero no verte No me haces nada en mi lado, que el vivir espero no verte No me haces nada en mi lado, que el vivir espero no verte No me haces nada en mi lado, que el vivir espero no verte ¡Suscríbete al canal!